¡Bendiciones! ¡Bendiciones! Adiós, la pelota permaneció en el terreno Hasta pasar la tercera base Si la pelota sale antes de pasar la tercera base Hubiese sido foul Acá viene el cuarto bate Señor, esto sabe que se poncha mucho Vamos a ver, se prepara el soldo Viene el lanzamiento, estoy buscando y nada Se lo decía Siempre el cuarto bate, el quinto bate El bateador que viene detrás de nosotros Siempre se poncha muchísimo Yo no sé por qué El señor Luis Enrique le pasaba lo mismo Al señor Back GainRD También le pasaba lo mucho Al señor Ro León también Que el bateador que viene detrás de nosotros Se poncha bastante Viene el lanzamiento Saca un ronetazo Lo tiene el tercera base con mucha elegancia Tira primera y lo saca Por la vía 53 Para completar el tercer out del episodio Pero antes el señal en el play Conectó doblete Acá venimos a nuestra segunda oportunidad A la ofensiva Vamos a ver qué tal nos va Matiendo 3-0-4 Acá con 90 carreras impulsadas No tenemos acá corredor en base Se prepara acá el pitcher El señor Justo En el lanzamiento Buena conexión del señor Angelplay Por todo el Eiffel se quedó parado Señor El cuadrangular número 40 De la temporada Para el señor Angelplay Con un ronetazo enorme Por todo el Eiffel De 374 pies Me gustó bastante Ese picheo Y le dimos En la mamacita Como dicen por ahí En buen dominicano Mire cómo esa pelota Iba rompiendo Y le dimos En la madre Desde que le dio El señor Angelplay Sabía que tenía profundidad Así que se quedó parado Y la perrió Al estilo Del señor Fernando Tatis Jr Acá el señor Maisunín Un excelente catcher Vamos a ver Qué tal nos va Con oportunidad A la defensiva Acá parte baja Del quinto episodio Ganando 1 a 0 El equipo de Texas Viene lanzamiento Sacó el tazo débil La tiene el señor Angelplay Con mucha elegancia Perrea Tira primera Y lo saca Por la vía 53 Para completar El tercer out Del episodio Señores Un buen juego Hasta el momento Acá tenemos Nuestra tercera Oportunidad A la ofensiva Tenemos de 2-2 Con cuadrangular Y doblete Corredor En primera Me parece que es El picantoso El dominicano Jan Segura Se prepara acá El pitcher En lanzamiento Ey Un slider Bajito Ahí el manager Como que lo mira Le dio una seña rara Le dijo Este hombre Te ha dado un pal de imparable Cuídate de este señor Se prepara acá El pitcher azul Viene lanzamiento Ey Un sinker A 94 millas Un poquito pegado Se nivela el conteo Una bola Un strike Justus Versus Angel Viene lanzamiento Foul Foul violento Una reta 94 millas Por la parte Derecha del plato Nos quedamos Un poquito atrás Estamos ahora En el hoyo Un abuelo Que está Viene lanzamiento Ahí sacó Roletazo La tiene el sol Estón Buena extensión Tira segunda 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 Doble play De repostería Por la vía 634 Para completar Ahí Esa entrada Noveno Inni Señores Perdiendo Tres carreras Por otro Sabe que el equipo Que yo tengo El equipo De TESA No hace carreras Señores Acá se prepara El señor Ken Viene lanzamiento Foul El equipo De TESA Solamente hace La carrera Que yo impulso Yo de un cuadrangular Tenemos una carrera Nadie más Ha bateado Acá frente Al señor Ken Piche el derecho De TESA De TESA De TESA De TESA Hicimos buen Contacto Pero un poquito Atrás Hay tres Interfield Y la captura Ahí Para completar El segundo Out Del episodio Señores Posiblemente Vamos a perder Si señores Perdimos Lamentablemente El partido Ahí Ganó El equipo De TESA Tenemos Otro partido Son dos Partidos En este Episodio Así que Pasamos Rápidamente Acá Otro Zuldo Del equipo De CESA El señor Ian Acá Este si tiene Un récord Más pésimo Que el otro Tiene cuatro ganados Y once perdidos Ahí están Las estadísticas Tenemos De 40 A 14 3.50 En los últimos partidos Tenemos Dynamic Challenge Acá de una vez Vamos a elegir Acá El segundo Dar un imparable Antes de tres Picheos Si no me equivoco Si está bien Mi inglés Se prepara el señor Ian En el lanzamiento Saco Reletazo El señor Tira primero La pierna Del señor Llegamos quietos Ahí le di a la palanca Sin querer Señor Me van a celar En segunda Wow Completamos El Dynamic Challenge Imparable Del señor Pero sin querer Le topea la palanca Eso nos pasa Mucho A los corredores Contenido Que le damos A la palanca Sin querer Y el corredor Se fue a segunda Y nos sacaron Señores Tenemos de 1-1 En el partido Frente al señor Ian Corredor En tercera Estamos perdiendo Cinco carreras Por cero En la parte alta Del cuarto episodio Acá se prepara Ian Viene el lanzamiento Bola Y me tiró Una cubra 78 millas Porra señores Por favor Dejen su super like Dejen su comentario Y suscríbanse Al canal Si no lo han hecho Una bola Cero strike Y el cuadrangular Y el cuadrangular Número 40 Ahí señores Cuidado Ay De la palanca De nuevo Me iba a movilizar Les decía Que subí un video Jugando contra Dragon Borsetta Ahí está Freezel Ahí está Goku Ahí está Zen Así que Dele para allá Viene el lanzamiento Saca una línea Que pica de gila Tienenle fila Jugada en home Voy a seguir la home Aunque me maten Y llegamos Así que tenemos Dos carreras Dos carreras Por cinco En la parte Arta del cuarto episodio Corredor en primera Vamos a ver Si el equipo Puede remontar Y el señor Angelplay Ha lucido muy bien En los últimos Dos partidos En contra de Zuldo Las estadísticas Dicen que no bateamos Contra Zuldo Pero estamos Demostrando lo contrario Acá tenemos Doblete E imparable Y una carrera Producida Parte Arta del sexto episodio Perdiendo por dos carreras Hemos reducido Un poquito Se prepara acá El señor Ian Viene el lanzamiento Zencaquilla El señor Angelplay Wow Buen timing PCI Muy abajo Por eso fallamos Esa pelota El señor Angelplay Se lamenta Un poco Ahí el señor Ian Kennedy Estaba ganando Acá tenemos Otro pitcher Zuldo Señores Estamos perdiendo Por dos carreras Viene el lanzamiento Saca una línea violenta Por todo Rayfield Cuidado Viene una carrera Y el de segunda Va bajo Lo van a matar Señores No Jugada Y lo sacan Wow Este señor Quiere que el partido Se empatara Pero lamentablemente Lo mataron En 11 Y se había quedado Quizás Bueno No vale la pena Porque aunque lo hubiese empatado Se hace como quiera Hizo otra carrera En el lanzamiento Oportunidad A la defensiva La tiene el señor Angelplay Tranquilo Tira primera Y lo saca Por la vía 53 Deja tu super like Deja tu comentario Suscríbete al canal Comparte este video Con otros Y como ya usted sabe Perdimos nuevamente Contra el equipo Desear Señores Entren Acá Al canal De youtube Vean Los videos Que he subido Tengo algunos contenidos Nuevos Voy a seguir subiendo Contenidos nuevos Gracias por el apoyo Gracias por los likes Gracias por la suscripción Gracias por compartirlo Ahí estoy tomando Lo que es La captura Para la miniatura De este episodio Esta noche También tenemos Un episodio nuevo Sin nada más Que decirte Pues Bendiciones Gracias